El cantante Héctor Enrique Carrión Samaniego, integrante del grupo Los Hermanos Carrión, falleció este viernes en su casa víctima de un paro cardíaco. En declaraciones a Notimex, Heriberto Estrada, requiento de esta agrupación de rock and roll, confirmó la noticia del deceso del músico. Comentó que alrededor de las 14.30 horas de este viernes, Héctor sufrió un paro cardíaco en su domicilio, ubicado en la ciudad. Estaba sentado en un sillón cuando esto ocurrió, incluso estábamos con él. Fue todo muy sorpresivo para nosotros, incluso teníamos fechas para presentarnos el 14 de febrero en el Teatro Blanquita, comentó Estrada, quien lamentó la pérdida de su amigo y compañero. Puntualizó que el cuerpo de Héctor Enrique será velado en una funeraria de Ciudad Satélite. Héctor no estaba enfermo de nada, por eso nos tomó por sorpresa el paro cardíaco, porque todo ocurrió en segundos. Al cantante le sobrevive en su esposa, María Magdalena, y sus dos hijos, Magdalena y Héctor. Descanse en paz.